Mi corazón ya se olvidó, el tiempo me dio la razón Ya todo está en su lugar, pues nada me hará cambiar Buscaba alguna explicación, sentía la soledad Muy felizmente ya no estás, en mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y que todo es perfecto Y que todo es perfecto Y que todo lo que me das ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!